En 2018 se registraron en Granma 9.090 nacimientos y solo se lamentaron 25 muertes para una tasa de mortalidad infantil de 2.8 por cada mil nacidos vivos, siendo la más baja en la historia de esta provincia oriental y superando incluso la de países desarrollados. En el indicador destacan los municipios Cautocristo, Campechuela, Boyarriba y Bartolomé Mazó, los cuales no reportaron muertes en niños menores de un año, así como el territorio de Manzanillo, que fue el que más redujo el indicador al obtener 0.8 de tasa. Por su parte, entre las instituciones de salud con mejor resultado en este aspecto, sobresale el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, cuyo centro ginecostétrico logró reducir en cuatro las defunciones neonatales con respecto a 2017. En la maternidad del Carlos Manuel de Céspedes no hay un niño muerto por un trauma obstétrico, no hay un niño muerto por una infección, no hay un niño muerto por una asfixia, no hay un niño muerto por una membrana y alina de un prematuro que no hayamos podido salvar, pero lo más importante, el servicio de neonatología ha salvado a todos los niños que han nacido con un peso inferior a 1.500 gramos. Tras un 2017 que fue muy comprometido al registrarse acá una tasa de mortalidad infantil de 4.7, ya en 2018, Granma logró ubicarse entre las primeras provincias cubanas en este indicador de salud. Para mantener o mejorar el resultado en el presente calendario se enfatizará en la atención a las maternas con riesgo de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes gestacional, el embarazo en la adolescencia o en mujeres añosas, así como el bajo peso al nacer y las enfermedades congénitas, aspectos que tuvieron incidencia en el periodo anterior. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.